La sociedad de cerrar las puertas de la criminalidad, de todos, de no tener tratos con criminales, de no aceptar dinero, de no hacer negocios con criminales, es el primer punto, con nadie vincular una acción ilegal. Segundo, definitivamente tienen que mejorarse los sistemas de inteligencia, de vigilancia en su actuares, se requiere una presencia más fuerte en las fronteras, creo que vale la pena revisar las fronteras, no cerrar la frontera, no podemos cerrar la frontera, pero sin una presencia, una verificación de todos los vehículos que entren al estado de Chihuahua a través de los puertos de fronteras, todos los que sean revisados, todos sin excepción, que ya se quite el semáforo de la aduana verde o rojo y que todos sean revisados, todos los vehículos, con perros, con sistemas que detecten armas, con lo que se requiera, que haya una verificación a la entrada de sus puertas, todas las centrales que haya, por el este, por el oeste, por el sur, la carretera Panamericana y también todos los vehículos que pasen hacia Chihuahua, todos sean debidamente revisados, entre lo que se ponga un retén, es decir, la ciudad tiene que blindarse y protegerse de cualquier otro ataque, no hay que tomarlo a broma, no hay que tomarlo como una amenaza sin chiste, sino debe tomarle toda la seriedad y pensando que puede ser cierto, ya hubo un atentado, bueno, pues no debe disminuirse ninguna medida de seguridad.